¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Lo confieso! ¡Me las he comido todas! ¡Pues que estaban muy ricas! ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡No lo volveré a hacer! ¡Ahora vamos a por la receta! ¡Mmm! ¡No lo volveré a hacer! ¡No lo volveré a hacer! ¡No lo volveré a hacer! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Lucha, nos quedamos con los spruppies. Lucha está durmiendo, Lucha, no importa un bledo los spruppies. No, no está chocito aún, pero está con ojitos de chocito. No, no está chocito aún, pero está con ojitos de chocito. No, no está chocito aún, pero está con ojitos de chocito. ¡Gracias!